Salsa 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 se hizo pa' bailar, pa' gozar, pa' olvidar las penas Salsa se hizo pa' bailar, pa' gozar, pa' olvidar las penas La salsa es un ritmo popular, de una cadencia sin igual La salsa se hizo pa' bailar, pa' gozar, pa' cantar, de olvidar las penas Salsa se hizo pa' bailar, pa' gozar, pa' olvidar las penas Y si tiene ganas de bailar, la salsa se fue a liberar Porque la salsa se hizo pa' gozar, pa' reír, pa' bailar, pa' cantar y olvidar las penas Salsa se hizo pa' bailar, pa' gozar, pa' olvidar las penas Salsa se hizo pa' bailar, pa' gozar, pa' olvidar las penas La salsa no se hizo pa' llorar, la salsa no se hizo pa' cantar Pero bailando no se puede enamorar, pues se hizo pa' bailar y olvidar las penas Salsa se hizo pa' bailar, pa' cantar y olvidar las penas Gritito Rodríguez vivió maracando la mamabuela No olvidar las penas Y Nacho Sanaya pegó a la ruñera No olvidar las penas Ya le cumban la cumbica cantaba y baja en Rivera No olvidar las penas Cumban la cumbica cantaba y baja en Rivera No olvidar las penas Oye, comparto contigo Mi salsa Yo la traigo para ti Mi salsa Salsa, salsa Con mucho fin Mi salsa Mucho sabor con vestido Mi salsa Ponle atención por el oído Mi salsa Eso te juro tú no parás Mi salsa Esta salsa de verdad Mi salsa Oye, bien lo que te digo Música Ven y goza el carnaval de Paraguay En la feria del calle San Juanchito En Veracruz y Pepito El agua y en sus tambores Pa' que los gocen en el callao Yo lo canto en mi ganchito Rumbón también tiene igual Y en Cuba nunca se falta En Main Room se oye mejor Cuando canto aquí solito Y en la fiesta pa' tomar Ese mi lindo Puerto Rico Música 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 Gracias por ver el video.